Hola, yo hoy les voy a hablar de los modelos de madurez de UX empresarial. Lo que significa es que vamos a poder detectar en qué etapa de madurez está el UX en nuestra empresa. Antes de que les venga a platicar sobre los modelos de madurez, que hay un buen, vamos a ver los seis indicadores claves que nos van a ayudar a identificar en qué punto estamos. Número uno, momento de participación de UX. Mientras más involucrado esté el UX dentro de la empresa, más madura va a estar esta. Dos, experiencia de los recursos de UX. La experiencia tanto interna como lo que podamos aportar de UX va a ser fundamental y en recursos no nada más nos vamos a referir a fondos, también nos referimos a personas y sobre todo al tiempo. Tres, técnicas y entregables, que estas sean las adecuadas para poder transmitir las necesidades del usuario. Cuatro, liderazgo y la cultura en la empresa. Liderazgo nos vamos a referir a qué tanto los líderes están involucrados dentro del UX y le dan el valor necesario y si se fomenta el UX dentro de la cultura de la empresa o no. Cinco, procesos de UX. Aquí nos vamos a referir a cuando las diferentes áreas dentro de una organización están involucradas a crear la experiencia del usuario. Y seis, el pensamiento y diseño en la perspectiva más amplia. Esto es fundamental para hacer una constante experiencia de usuario. La que sigue por favor. Ahora sí, vamos a hablar de los modelos de madurez. Antes de que yo les venga a platicar de esos, si ustedes entran a Google y buscan modelos de madurez de UX empresarial, se van a encontrar con un montón. De empresarios, de mercadólogos, sociólogos, psicólogos, etc. Hay quienes dicen que estos modelos tienen cinco etapas, hay otros que dicen que tienen seis, incluso hay quienes dicen que tiene diez, pero creo que en seis lo podemos acotar muy bien. La número uno y que no está, es la no interesada. Y no está porque creo que todos por lo menos estamos en el número dos, que es el interesado. Por lo menos alguien ya sabe que es el UX, ¿no? En esta etapa, aunque ya estamos interesados, las empresas no saben muy bien quiénes son los usuarios y por otro lado los usuarios se sienten ignorados con respecto a la empresa. Tres, ya estamos involucrados, ya nos subimos al barco y aquí en esta etapa la empresa ya sabe quiénes son los usuarios, empieza a hacer unos pequeños ajustes en la experiencia del usuario y el usuario por su parte cree que la empresa está interesada en aprender de él, sin embargo no hay una relación entre ellos. Cuatro, el dedicado. Aquí ya nos empezamos a entender un poco mejor, aquí ya existen procesos que nos ayudan dentro de la empresa a saber las necesidades del usuario y por su parte el usuario cree que sus necesidades son dirigidas por los productos y servicios que la empresa ofrece y aquí ya hay un vínculo claro entre el usuario y la empresa. Cinco, comprometido. Aquí ya existe un compromiso, como bien lo dice, entre el usuario y la empresa. Esto hace la diferencia en el mercado y aquí ya estamos generando lealtad con el usuario. El usuario por su lado cree que la empresa se preocupa por él, él confía en la empresa, demanda mayor valor, el usuario es recompensado por su lealtad y a su vez el usuario está dispuesto a gastar más por garantizar una experiencia de usuario constante. Y en la número seis, que es el integrado, aquí ya nos fusionamos, tanto el usuario con la empresa y viceversa. Aquí la empresa ya es el líder indiscutible en la industria y esto se debe a la fuerte relación que hay del usuario con la empresa. Aquí por su parte el usuario ya es un evangelista apasionado de la marca, se siente privilegiado por formar parte de ella y a su vez comparte sus experiencias positivas con otros usuarios. Les digo que hay un montón de modelos de madurez y si se los tuviera que describir con frases, tomaríamos el modelo de Jonathan Erthi, el cual nos dice igual, en seis fases, lo que son las etapas. Entonces la número uno, la empresa diría, no tenemos problemas de usabilidad, clásico. En el dos diría, ok, tenemos un problema, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos este problema? Aquí ya estamos detectando que tenemos un problema de usabilidad. En el tres diría, la empresa, este proyecto es importante, deberíamos de tener un consultor en diseño central en el usuario para diseñar esto. Ok, ya sabemos que tenemos un problema, vamos a ir con un experto que es externo, lo vamos a traer para que nos diga cómo lo vamos a resolver. Número cuatro, nuestro equipo de diseño central en el usuario debería de encargarse de este proyecto tan importante. Lo que eso dice es que aquí ya estamos hablando de que tenemos un equipo interno dentro de la empresa. Cinco, diría la empresa, nuestros equipos integran disciplinas y utilizan un proceso de diseño iterativo. Sabemos por qué nuestros productos son utilizables, nuestro reto es hacerlos deseables a los consumidores. Y en la etapa número seis, la empresa diría, constantemente trabajamos para descubrir las necesidades de nuestros usuarios. Como resultado, nuestros productos no solo son utilizables, son deseables y sabemos por qué, no es casualidad. La que sigue, por favor. Ok, ¿cómo rápidamente podemos saber en qué etapa de madurez se encuentra una empresa? El número de UXers que existe debe ser directamente proporcional al número de proyectos y al número de desarrolladores. Lo que significa es que, por ejemplo, si tenemos cuatro proyectos en curso y tenemos a treinta desarrolladores, pero solo tenemos un UXer, muy probablemente estamos en una etapa número dos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que una sola persona va a llevar cuatro proyectos al mismo tiempo y como sabemos dentro del UX tenemos muchos procesos. Entonces, era como Mauricio nos platicaba que él se sentía que hacía como todo y malabares, ¿no? Y por último, acuérdense, la que sigue por favor, que para hacer una experiencia de usuario convincente, atractiva y exitosa, es igual a la capacidad de coordinar áreas de trabajo. Y áreas de trabajo me refiero a mercadotecnia, diseño, desarrollo, operaciones, integración y todas aquellas áreas que se les puedan ocurrir que existen dentro de una empresa. Mientras más estemos integrados y coordinados para crear una experiencia de usuario, más maduros vamos a estar. Gracias.